¿Qué pasa si no hay un pequeño problema? Hay un pequeño problema aquí, ¿me entiendes? Solamente necesitamos a uno. ¡Fuevanse! Son 100 kilos y los cuentan uno tras otro cuando lleguen. Pues ahí nadie es como ver el paisaje nomás, eso es algo facilísimo. Eso es como si te pagaran por ir a vacaciones. ¿Sencillo? ¡Jacob, la pierna! ¡Jacob! 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 ¡Jale, rap, ya sale! ¡Metele el toad! ¡Cande! Nos van a matar a vos, a mí y a la familia, huevón. Si me iba a nítido, me seguía ando a trabajo. Dios te salve, María, llena de gracia. Blito ... ... ... Gracias.